El analista político Nacho Corredor, y el presentador de la sexta Antonio García Ferreras, se han convertido en tendencia en las redes sociales, tras haber protagonizado un momento viral durante la pasada emisión del programa Al Rojo Vivo. Haciéndose eco de la firma del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts, Antonio García Ferreras quiso hacer hincapié en las cesiones, y el cambio de posicionamiento que había tenido Pedro Sánchez. Con lo que no contaba el presentador de la sexta, era la respuesta de Nacho Corredor, que tal como podremos escuchar a continuación, termina por dar en pleno directo toda una lección de política a García Ferreras. ¿Cómo definirías en 20 segundos este acuerdo de investidura? Llevamos 10 años pidiendo que se puedan resolver los problemas estructurales de España entre diferentes y a pesar de las diferencias, y hoy hemos visto un pacto donde se pactan las diferencias y donde visualizamos por primera vez en muchos años una renuncia explícita de mecanismos alternativos a la Constitución para conseguir objetivos políticos. Por tanto, una buena noticia para España. A ver, el PSOE se come sus palabras sobre la amnistía. Eso es una realidad. Dijeron que la amnistía no y que era inconstitucional. Sí, y Puigdemont se come sus palabras sobre la unilateralidad. Y la historia de España se ha construido con gente que se ha comido sus propias palabras. Y la transición democrática se construye entre franquistas arrepentidos, comunistas monárquicos y nacionalistas catalanes que elaboran la Constitución. Sí, efectivamente. Eso es España. Viva España. Si ponemos el foco en la gestión de las contradicciones como instrumento para evitar alcanzar pactos, olvidémonos de pedir que haya pactos en este país. Y llevamos una puñetera década exigiendo, y lo digo con cierto dolor personal porque yo soy catalán, que es mi forma de ser español, no tengo otra. Y yo vi vulnerados, efectivamente, mis derechos políticos durante gran parte del procés. Pero yo soy de los que, como muchos de los que estáis ahí, llevamos una década exigiendo que se vuelva la senda de la institucionalidad. Lo estamos consiguiendo. Llevamos una década diciendo que hay que pactar entre distintos porque la convivencia solo se logra pactando entre distintos y renunciando a los ideales maximalistas. Lo estamos consiguiendo. Y el problema es que alguien se traga sus palabras, pues celebro que Puigdemont se trague sus palabras. Celebro que Pedro Sánchez se trague sus palabras. Pero, pero Nacho... Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.